El seminario que voy a presentar es, como ya se ha comentado, acerca de la crisis financiera y qué repercusiones ha tenido a nivel mundial, porque un poco la idea es explicar qué ha sucedido a lo largo de estos dos últimos años y qué pasó en Estados Unidos, qué ha afectado a nivel mundial a todo el sistema financiero. Parece ser que leemos en la prensa y oímos en los medios de comunicación que algo pasó con unas hipotecas subprime, pero quizá los que son menos expertos en la temática no saben por qué esto ha afectado, por ejemplo, en países como España o en el resto de países, Francia, Alemania o Inglaterra, por qué estas hipotecas subprime que se venían en Estados Unidos y al final es un tema o es un problema de Estados Unidos, ha afectado al resto de países. Sabemos que el mercado financiero está globalizado, está conectado, pero quizá nadie se pensaba que algo podía ocurrir así. De hecho, el efecto que ha comentado Toni sobre el efecto mariposa es precisamente lo que ocurrió en los mercados financieros. Un poco señalar en los distintos años lo que ha pasado en Estados Unidos. Desde 1990 hasta el 2000 el precio de la vivienda ha incrementado de un modo considerable. Como podéis ver, desde el 90 hasta el 2000 el precio de la vivienda aumentó y sobre todo empezó a aumentar del 2000 hasta el 2006 porque en este periodo es cuando se empiezan a dar las hipotecas subprime. Y a partir de este momento es cuando empieza a decrecer el precio de la venda y cuando explota todo. Como podéis ver, del 2001 al 2006 empieza a haber, bueno, sobre todo es a partir del 2004, empieza a haber un incremento en las hipotecas subprime. Las hipotecas subprime se llaman así porque en Estados Unidos dan una puntuación en función de el riesgo de impagado o el riesgo de default risk, se llama default risk, es decir, el hecho de que una persona no devuelva el crédito y cuando este valor está entre 300 o valores inferiores de 300 se llama que es una hipoteca subprime, es decir, una hipoteca con un riesgo de impagado elevado. Como podéis ver, en todos los estados de Estados Unidos se han dado, se han concedido hipotecas subprime en mayor o menor porcentaje, pero está todos en Estados Unidos infectados con estas hipotecas. Pero la parte más divertida, porque hasta aquí vemos que es un problema únicamente de Estados Unidos que vendieron estas hipotecas subprime, pero la parte más interesante es la que viene ahora. ¿Qué pasó con estas hipotecas que al final fueron a parar a las manos de todos los inversores? Este fue un proceso básicamente de transferencia de riesgo, incrementando a través de la ingeniería financiera y incrementando productos derivados, etc., se trasladó. Aquí voy a hablar con más detenimiento sobre todo lo que ocurrió. En Estados Unidos ya venían de un periodo con intereses muy bajos. Como podéis ver, aquí hay una gráfica del tipo de interés interbancario a tres meses, un tipo de interés de referencia, y es el tipo de interés al cual se prestan los bancos por un periodo de tres meses. Sobre todo en este periodo, en Estados Unidos, podéis ver que los tipos de interés eran bajísimos, estaban por debajo del 2%, con lo cual esto suponía que al fin y al cabo el préstamo podía salir muy barato. ¿Y qué ocurría? Pues que con tipos de interés tan bajos, los bancos no estaban haciendo dinero, porque el margen de intermediación era muy pequeño. Lo que cobraban por un préstamo y daban por un depósito, terminaba siendo un valor muy pequeño. Con lo cual decidieron que querían incrementar el número de hipotecas, y con esto lo que decidieron es que iban a dar hipotecas a personas que tuvieran más riesgo. Y aparecen aquí las hipotecas subprime, y aparece al lado de las hipotecas subprime la palabra ninja, que son personas con no income, no jobs, no assets. Significa que no tienen ni trabajo, ni activos, ni ingresos. Pero ¿por qué les daban hipotecas a este tipo de personas que ya sabían que no iban a devolver el dinero? Pues porque en realidad les daban un valor de la hipoteca que era muy superior, podía ser igual o superior al precio de la vivienda, pero se esperaba que aquel precio de la vivienda subiera. ¿Qué pasa en Estados Unidos a diferencia de aquí? Pues que en Estados Unidos, si una persona no puede devolver su hipoteca, va al banco, devuelve las llaves y ya no debe nada. A diferencia de aquí, pues debemos la parte del préstamo que el banco nos ha dado. La hipoteca puede estar garantizada por la vivienda, pero debemos devolver el importe que el banco nos ha cedido. Mientras que en Estados Unidos, devuelves las llaves y te olvidas que tienes un préstamo con el banco. Con lo cual, pues a estas personas no les importaba tener una hipoteca, además el gobierno estaba promoviendo que hubiera el mayor número de gente con vivienda, con lo cual tampoco se podía inventar una ley que dijera que solo los más ricos podían tener una vivienda o que las personas que no tuvieran ingresos, pues deberían ahorrar durante 30 años para poder solicitar un préstamo. Y como al fin y al cabo se esperaba que el precio de la vivienda subiera, pues si esta persona ninja no podía devolver su préstamo, no pasaba nada porque el banco después podía revender la casa a un precio aún superior. Con lo cual, con esta idea empezaron a conceder muchas hipotecas a este tipo de personas, es decir, con un elevado riesgo de impagado. Y además, los bancos dijeron que como obtenían muy poco margen de intermediación en el beneficio de esas operaciones, pues que además querían hacer muchas más operaciones, con lo cual esto significa que iban a conceder muchas hipotecas y quisieron aprovechar un poco la burbuja inmobiliaria que se estaba dando en Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Que en realidad en el sistema financiero, en los bancos, hay unos acuerdos de Basilea en los cuales limitan el número de hipotecas o de préstamos que un banco puede conceder. ¿Y eso qué implica? Pues que en realidad se debe mantener una proporción fija entre la relación de capital de un banco y de sus activos, para que siempre se pueda asegurar que si las hipotecas fallan haya un cojín, un capital, que pueda hacer frente a los activos de este banco. Con lo cual, los bancos tenían esta limitación y pensaron en que tenían que hacer alguna cosa para incrementar el número de operaciones, es decir, para poder conceder más hipotecas y aprovecharse de la situación que se estaba dando en Estados Unidos. Con lo cual, cogieron las hipotecas, tanto las prime como las subprime, es decir, los que tenían menos riesgo de impago, los que seguro, pues que sus propietarios iban a devolver el crédito, y las subprime las unieron y las titularizaron, que en inglés se llama securitation. Y transformaron estas hipotecas en unos títulos que se llaman mortgage-backed securities, que en principio se negocian en todos los sistemas financieros, porque al fin y al cabo son un tipo de activo que tiene como garantía un inmueble. Y si además el precio del inmueble está subiendo, pues es un título que es bueno, porque tiene una garantía que es un inmueble y su precio va a subir. Con lo cual, un activo garantizado, pues es perfecto para comprarlo y venderlo en el mercado financiero. Pero todavía estos títulos, estos mortgage-backed securities, estaban en los balances de los bancos. Hasta el momento, por lo que he explicado hasta ahora, estos forman parte del balance de los bancos. Y el acuerdo de Basilea, pues continúa limitando el número de préstamos que pueden conceder. ¿Cuál fue el segundo paso? Porque ¿quién iba a comprar estos títulos que al fin y al cabo estaban garantizados por unos ninjas, por unas personas que no tenían ingresos? Pues no los iba a comprar nadie. Entonces, ¿qué decidieron hacer? Cogieron estos títulos y los convirtieron en otro tipo de títulos, como deudas con garantía colateral, swap, etc. Y les pusieron un nombre bonito. Les pusieron nombres como fondo de alto riesgo, con garantía, y nombres de este tipo. Con lo cual, pues bueno, parecían mucho más atractivos. Y al fin y al cabo, pues las hipotecas prime cubrían parte de las hipotecas subprime. Y era una forma fácil de obtener dinero. Pero por ahora todavía no sabemos quién se quedó con estas hipotecas o con estos activos. Porque todavía hasta este punto lo que he contado continúan formando parte de los balances de los bancos. ¿Qué hicieron los bancos? Pues los bancos crearon unos fondos, otros, que se llaman conduits. ¿Y qué hicieron con estos fondos? Pues vendieron estos títulos, que los tenían empaquetados y tan bonitos, se los vendieron a los conduits. Y de este modo, ya no formaban parte del balance de los bancos. Con lo cual, el banco ya no estaba limitado por los acuerdos de Basilea. Y una cosa muy importante, los conduits no eran considerados o no tenían la misma regulación que los bancos. Con lo cual, podían comprar tantos títulos como deseaban. Porque tenían una regulación distinta. ¿Qué hicieron estos conduits? Necesitaban dinero para comprar estos títulos. Con lo cual, obtenieron dinero de otros bancos y también del sistema financiero en general. Bancos de inversión, fondos, mutuas, aseguradoras, etc. Con lo cual, estaban pidiendo préstamos al resto del mundo para comprar estos activos. Con el dinero que ellos conseguían, compraban los conduits, devolvían el dinero al banco. El banco conseguía más dinero y continuaba dando hipotecas que después trasladaba otra vez a los conduits. Con lo cual, se produjo un círculo vicioso donde la bola cada vez era mayor. Pero, al fin y al cabo, hay una cosa muy interesante. Porque, al final, estos mortgage-backed securities, pues, tienen las prime y las subprime hipotecas. Con lo cual, parece ser que, ¿por qué las compraba alguien? ¿Por qué se estaban comprando en el sistema financiero? Si, al final, detrás había una persona que sabíamos que no iba a devolver su hipoteca o que tenía un riesgo de devolverla, pues, muy elevado. Pues, en realidad, quien juega un papel muy importante en todo esto son las agencias de rating. Las agencias de rating son unas agencias que tienen credibilidad en el sistema financiero y que se dedican a valorar el riesgo de impago, el default risk de los distintos activos. Pero, no solo de activos, incluso puede hacer de un gobierno, etcétera. De hecho, esta semana, pues, una de las agencias de rating valoraba la deuda del Estado. Había bajado la valoración de la deuda del Estado de España. Con lo cual, está diciendo que hay mayor riesgo de impago. No la... creo que pasó de AAA a AAA+, con lo cual, bueno, es un escalón menos. Pero, se está diciendo que España parece ser que no tiene una credibilidad como la que tenía antes. En cuanto para pagar o para devolver los intereses de un activo. Y las agencias jugaron un papel muy importante en las agencias de rating porque cogieron estos mortgage-backed securities que, en realidad, pues, cuando las cogieron, habían cambiado tanto, se habían transformado tanto a través de un proceso de ingeniería financiera que, en parte, pues, no sabían muy bien qué había detrás. Pero los dividieron en distintos tramos y cada tramo les asignaron. Porque, al final, dentro de los mortgage-backed securities había prime y subprime mortgages. Con lo cual, habían hipotecas que se iban a devolver, pero otras hipotecas que tenían más riesgo. Con lo cual, las colocaron en tramos y tenían, pues, distintas calificaciones. Pero, además, se inventaron otros activos que partían, pues, de combinaciones de si una subprime y mortgage no pagaba. Entonces, la prime, como estaban mezclados, la prime mortgage, los intereses de la prime mortgage servían para cubrir el impago del otro. Y la parte del capital de la prime mortgage servía para pagar las buenas. De este modo, tan complejo, el hecho de que el sistema de transformar estos títulos que estaban respaldados por inmuebles en otros títulos hicieron que, al final, las agencias de rating no supieran muy bien qué había detrás. Y también un poco porque les interesaba. Porque, al fin y al cabo, estas agencias ayudan a colocar los títulos en el mercado. Y les interesaba que estos títulos estuvieran bien recalificados. Y, al fin y al cabo, pues, un inversor, los fondos de inversión, una aseguradora, etcétera, se van al mercado y no sabe exactamente aquel título, un fondo que se llama Fondo de Alto Riesgo Garantizado por Inmuebles. Pues, no sabemos exactamente, el nombre es muy bonito, es muy atractivo. Pero, si, además, sabemos que la agencia de rating le pone una calificación AA o AAA, pues, decimos, ah, pues, este fondo, que, además, me da un rendimiento muy elevado, es seguro, con lo cual voy a invertir en este riesgo, en este fondo. Con lo cual, ¿qué pasó? Pasó que estos mortgage-backed securities se repartieron por todo el mundo a través de hedge funds. Principalmente fueron los hedge funds que compraron muchos de estos activos que estaban respaldados por hipotecas. También fueron a pagar mutual funds, aseguradoras, compañías de empresas de riesgo capital, que invirtieron este tipo de riesgo en este tipo de activos que estaban dando un elevado rendimiento. Y se esparció por todo el mundo. Ya no solo a través de estos tipos de activos, sino también porque, como los bancos de Estados Unidos estaban concediendo cada vez más hipotecas y transferían el riesgo de las hipotecas subprime al resto del mercado financiero, con esta ingeniería financiera, pues, de este modo, pedían préstamos al resto del sistema bancario, porque por eso el sistema financiero está globalizado. Y, sí, los préstamos que deben devolver un banco de Estados Unidos por un dinero prestado, un banco español, un banco francés o italiano, etc., si la persona que debe pagar la hipoteca no tiene dinero para devolverla, no va a devolver el dinero en el banco y, con lo cual, el banco tampoco va a poder, de Estados Unidos tampoco va a poder devolver el dinero al banco que le haya prestado ese dinero. Con lo cual, los efectos se esparcen con un efecto multiplicador increíble, que, además, pues, todos estos títulos financieros se esparcieron en manos de todas las personas que invirtieron, pues, en activos de alto riesgo, en este tipo de activos. Y, al fin y al cabo, pues, todo estaba sostenido por unas personas que se llamaron posteriormente ninja, que se esperaba que devolvieran los préstamos de sus hipotecas o que, al fin y al cabo, como la economía de Estados Unidos estaba yendo muy bien, pues, que encontraron un trabajo y ya no fueran ninjas porque ya tendrían unos ingresos, con lo cual, pues, serían personas que podrían devolver sus préstamos y, al mismo tiempo, se sustentaba porque el precio de la vivienda estaba subiendo y nadie se esperaba que este precio de la vivienda fuera a caer en algún momento. Y, al final, ocurrió. En el 2006, pues, el precio de la vivienda empezó a caer. Aquí podemos ver, pues, la tasa de variación del índice de precio de la vivienda que se calcula en Estados Unidos, podemos ver como en 2006 hay caídas fuertes de este índice hasta llegar a disminuciones alrededor del 3%. Esta es una variación trimestral, con lo cual, la variación anual es importante, la variación acumulada anual. ¿Y por qué bajó el precio de la vivienda? Pues, porque en 2006 hubo un momento en que la oferta era mayor a la demanda, con lo cual, como en todas las leyes del mercado, cuando la oferta, cuando la demanda es superior a la oferta, el precio sube, en el momento en que la oferta es mayor a la demanda, el precio debe ajustarse y empieza a bajar. Al bajar los precios, estas personas, las ninjas, se dieron cuenta que estaban pagando una hipoteca que era mayor que el precio de la vivienda y decidieron que, claro, si están devolviendo una hipoteca superior a lo que vale a su casa, decidieron que ya no pagaban más esa hipoteca y devolvían la casa al banco. ¿Qué pasó? Que al no estar soportadas, al no devolver los préstamos a las niñas, entonces no había dinero para pagar estos activos que se llamaban mortgage-backed securities, es decir, estos activos que estaban asegurados de que tenían la garantía del inmueble, porque se pagaban, estos activos se pagaban a partir de la parte de intereses y de capital que se obtenía de la devolución de la hipoteca. Y además, como empezaron a no poderse pagar sus intereses, pues la gente que los tenía vieron que eran unos activos malos, que en realidad no eran buenos activos y los querían vender, pero es que nadie los quería comprar. Y al final, el sistema financiero se colapsó. El sistema financiero mundial, porque estos activos estaban en manos de diferentes bancos, de diferentes inversores, que estos inversores gestionaban dinero de diferentes personas, y así es como llegó un problema de Estados Unidos, de conceder hipotecas subprime con alto riesgo de impagado, se esparció por todo el sistema financiero, generando así un efecto dominó, es decir, que a partir de unas hipotecas subprime, al final, afecta a la economía de Estados Unidos y afecta a la economía mundial. El coste de las hipotecas, como podéis ver, es elevadísimo en todos los estados de Estados Unidos, de hecho, pues, el presidente Obama en su discurso de ayer, una de las cosas que comentó es que realmente era una situación de crisis muy mala para Estados Unidos, era un periodo, pues, que debían afrontar muchas cosas y que quizá algunas de las promesas no podían cumplirse, porque ya sabe él que el coste que se espera es elevado. ¿Cuáles son los efectos inmediatos de esta crisis financiera, de este colapso en el sistema financiero? Bueno, pues, son los que podéis ver aquí. En primer lugar, nadie sabe quién tienen estos activos, porque están esparcidos con distintos nombres y nadie sabe, como las hipotecas prime y supply se mezclaron, nadie sabe exactamente quién tiene este tipo de activos. Al no saberlo, pues, ningún banco confía en los otros bancos y nadie presta dinero porque no sabe si va a prestar dinero a un banco que después va a incurrir en fallida. Con lo cual, el mercado interbancario está congelado porque no se presta dinero. Y si el mercado interbancario está congelado, los bancos no tienen dinero para prestarlo a los constructores que no pueden continuar construyendo en países donde quizá el sector inmobiliario todavía no ha llegado a su límite. Pero, además, lo más importante es que también es difícil para las empresas y para los consumidores gastar porque los consumidores no pueden obtener préstamos en los bancos, con lo cual consumen menos y las empresas, al no poder tirar adelante sus proyectos, están reduciendo los costes. Al mismo tiempo, si reducen costes, pues, las empresas proveedoras les repercute el efecto porque también están vendiendo menos y al vender menos, ¿qué pasa? Al vender menos las empresas, pues, tienen que reducir plantillas, con lo cual el paro está subiendo. Y esto supone que en el periodo de 2008-2009 hay serias consecuencias económicas a partir de esta crisis financiera. ¿Por qué fue tan lejos esta crisis? ¿Por qué no se paró antes? Pues, porque, en realidad, se habían relajado mucho los criterios para conceder hipotecas. Esto no solo pasó en Estados Unidos, ha pasado en otros países, como en Inglaterra o como España, en que puedes obtener, hasta ahora era fácil obtener un préstamo, no tan solo por el valor de la vivienda, sino por un valor mucho superior, e incluso, pues, porque incluyen el coche, etc. Es fácil, hasta ahora era fácil obtener una hipoteca por valores elevados, con lo cual, bueno, pues, se da acceso a partir de unos tipos de interés bajos y porque, al fin y al cabo, eso parece que hacía incrementar la actividad económica. De hecho, pues, la actividad económica de Estados Unidos estaba funcionando bien, aunque, en parte, era debido a esta burbuja inmobiliaria. Además, nadie se esperaba que el precio de la vivienda empezara a bajar. Ahora, todo parece muy claro, que es evidente que tenían que bajar, pero en su momento, si hace 10 años algunos de vosotros comprasteis una vivienda o en el momento que comprasteis una vivienda, nadie de vosotros pensasteis que en algún momento esa vivienda iba a perder valor. Siempre pensasteis que la vivienda era un valor seguro y que iba a incrementar su valor. Pero en el momento en que la vivienda deja de ser un bien, es decir, una vivienda donde vivir, un lugar donde vivir, un techo donde estar, y pasa a ser un activo financiero que se compra y se vende, donde es un mercado muy líquido, pues, es evidente llegar a la conclusión que este activo ya no es lo que se pensaba antes, sino que es un activo de negociación donde se compra y se vende, igual que sube, su precio va a bajar en algún momento. Igual que pasó con las empresas .com, que empezó a ser un mercado muy líquido, un mercado de compra-venta, hasta que el precio bajó y nadie quería ese tipo de activo. Además, ha habido un proceso muy complejo de titularización, en parte porque los bancos han querido hacer más dinero, porque los tipos de interés eran bajos, porque hay unas limitaciones en el acuerdo de Basilea, pero lo más importante es que el riesgo se transfirió. Y por eso, un problema de Estados Unidos ha pasado a ser un problema en todos los mercados financieros. Y para mí, personalmente, la parte más importante no es tanto el hecho de transferir este riesgo, porque si al fin y al cabo este riesgo se transmite, pero todos sabemos que hay un riesgo elevado, pues no vamos a comprar, o quien va a comprar es alguien que pide un rendimiento elevado y que está asumiendo este riesgo elevado. Pero el problema es que si las agencias de rating valoran estos activos con categorías buenas de estos activos, entonces yo me lo creo e invierto en este tipo de activos. Y para mí, esta ha sido una parte importante, no tanto la regulación, como se está hablando últimamente, no tanto la transferencia del riesgo, sino la valoración que hacían estas agencias de riesgo y por qué valoraban cosas. Vale que el proceso de titularización ha sido un proceso muy complejo, ha habido mucha ingeniería financiera, quizás estas agencias de rating pues no están preparadas para valorar este tipo de activos tan complejos. ¿Cuáles son las medidas que están tomando los distintos gobiernos para afrontar esta crisis? Pues principalmente esta crisis afecta a Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos decidió al final comprar gran parte de estos activos téxicos para que su sistema no se hundiera. Parece ser esta semana o la semana pasada que el Reino Unido va a intentar hacer algo similar con algunos bancos, con limitaciones. Otra medida importante son los recortes en los tipos de interés. Como podéis ver, pues hay recortes importantes en Estados Unidos entre 0 y 0,5%. En Inglaterra nunca se habían dado tipos tan bajos, están en un tipo de interés del 1,5% y en la Unión Monetaria hemos vuelto al 2%. Este es el tipo de interés que fijan los bancos centrales y pongo los tres países porque ahora veréis que tanto en Inglaterra como en España también ha sucedido algo similar con la burbuja inmobiliaria, aunque explotó primero en Estados Unidos. Asimismo, como esta crisis financiera ha conllevado una crisis económica, los gobiernos sobre todo están intentando incentivar el consumo. De hecho, a Estados Unidos les importa mucho el consumo. Quizá en otros países les interesa más otro tipo de políticas o enfocarse más en el ahorro, pero para que la economía americana funcione anima mucho a que la gente consuma y si consuma, pues la economía crece. Si consumen, la economía crece. Hay políticas fiscales y monetarias, sobre todo la parte de política monetaria es importante para Estados Unidos y para el Reino Unido, quien en muy poco tiempo ha conseguido que su moneda se depreciara. De hecho, pues he puesto un gráfico para aprovechar, como podéis ver, es un tipo de cambio respecto al euro. Como podéis ver, pues el pound británico ha subido últimamente, casi llegará a la paridad. Esto lo que provoca es que al final no se incentive el consumo interno, pero sí el externo. Para el resto de países, los productos británicos ahora con una moneda más barata son más económicos, con lo cual incentivan de este modo el consumo exterior. Política que para España no sirve, porque ya sabéis que al formar parte de una unidad monetaria ya no tienen margen de maniobra ni con el tipo de interés ni con el tipo de cambio. Son variables con las que no pueden jugar. Y la explicación de que el dólar, pues en este último periodo se ha apreciado, un poco coincide que es el mes de noviembre, que es cuando Obama ganó las elecciones y es el reflejo, el sistema financiero funciona así, a partir de las noticias, de lo que sucede, de la información que hay en el mercado refleja lo que está sucediendo y el hecho que Obama ganara las elecciones es un hecho de esperanza para los Estados Unidos porque cambie el rumbo de su economía y de su política, lo cual supuso una apreciación en el dólar. También hay políticas de inversión pública como en Francia, donde intentan compensar la reducción de la demanda interna con inversión pública, con demanda pública. De hecho, en Europa, los países no hay una política común porque la situación de cada país es distinta y cada uno hace lo que puede. Alemania está intentando dar créditos al sector de la educación y al sector de la salud, pero España todavía no ha presentado un plan de medidas que realmente impliquen cómo va a afrontar su crisis. Un poco explicaros también que ya he introducido anteriormente es que esta burbuja inmobiliaria también ha aparecido en el Reino Unido y en España y en el Sud de Corea, sobre todo me interesan los países europeos. Aquí hay un gráfico donde se muestra el incremento de precios del índice de precios de la vivienda en el Reino Unido. Podéis ver que también a partir del 2000 creció considerablemente y a partir del 2007, finales del 2007, 2008, empieza a bajar. De hecho, las tasas de variaciones son estas y como podéis ver, el decrecimiento de este índice de precios es mucho mayor que el que se ha dado en España o se ha dado en Estados Unidos. Está próximo, en los últimos meses, está próximo al 6% el decrecimiento en los últimos trimestres. El gráfico anterior puede verse muy, es muy similar al gráfico que se ve ahora donde este efecto de la burbuja inmobiliaria cuando decrece el precio de la vivienda tiene un impacto directo en lo que es el PIB en la producción del país del Reino Unido. Como podéis ver, en el mismo momento en que empieza a bajar el precio de la vivienda tiene consecuencias en su producción interna. Este es el índice de precios de España que también bajó. Es un dato que he obtenido desde el INE, está calculado a partir del 2007, pero no tengo muy claro que refleja realmente la situación de España tal y como es. Lo que sí vemos muy claramente es que la disminución del PIB en España, también en el mismo momento en que empieza a decrecer el precio de la vivienda tiene un impacto directo en su variación. Pero lo más interesante es que como hemos visto los efectos inmediatos que suponen esta crisis financiera es un elevado incremento en las tasas de paro y si bien la disminución del índice de precios del Reino Unido ha sido mucho más fuerte, donde realmente hay problemas de paro es en España. como podéis ver tiene tasas muy superiores a las que se están dando en Estados Unidos o en las que se están dando en el Reino Unido, donde también ha habido una burbuja inmobiliaria. Pero en realidad vemos un poco qué ha pasado en España, cómo ha afectado esta crisis en España. Pues en realidad esta crisis financiera de España es quizá uno de los países que menos le ha afectado, porque en España se diferencia, ya hace tiempo que aplicaron una regulación y diferenciaron la banca comercial que es la que da depósitos y créditos de la banca de inversión que es la que presta dinero, recoge dinero de grandes empresas, de gobiernos, de fondos mutuos, etc. Pero la regulación que aplica es la misma. Además, España limitó bastante el hecho de comprar este tipo de activos, con lo cual a partir de hipotecas que se conceden sí que puede vender, puede hacer titulización de estas hipotecas y vender este tipo de hipotecas, pero no las compró directamente los bancos. Lo que pasa es que como estos títulos se reconvirtieron tantas veces en otros títulos, puede ser que un banco de aquí haya prestado dinero a algún tipo de banco que haya prestado dinero a una mutua que en realidad sí tiene estos títulos. Pero el efecto está más controlado y más reducido. Y en realidad un poco esta crisis financiera que se está dando a nivel mundial es la que utiliza, se está utilizando en España como excusa cuando en realidad el que hay es una crisis económica muy seria, sino de que la tasa de paro es tan elevada en España y no se da así en Estados Unidos o no se da así en el Reino Unido a pesar de que su entorno, de su sector laboral o sus políticas laborales sean muy distintas. Pero igualmente son unas tasas de paro muy superiores a la media europea. Además tiene elevado España ha sido un país que siempre se ha caracterizado por ser difícil controlar la inflación el índice de precios aquí hay un gráfico del índice de precios de consumo los últimos meses ha conseguido controlarlo principalmente porque esta burbuja inmobiliaria se ha parado y el incremento de precios se ha visto afectado por la disminución de este mercado. Y tener elevadas tasas de inflación significa que al final España se encuentra con tipos de interés reales negativos porque el tipo de interés viene marcado por el Banco Central Europeo pero la tasa de inflación le controla cada país. En este gráfico he querido ponerlo para que veáis que durante periodos muy largos España se ha encontrado con tipos de interés reales negativos porque los tipos de interés eran bajos y con inflaciones elevadas te lleva a que un tipo de interés real sea negativo. Si un tipo de interés real es negativo a un individuo no le sale cuenta ahorrar porque para él es más fácil gastar que ahorrar dado que si tú ahorras dentro de un año serás menos rico que si te gastas este dinero porque si le descontamos el efecto inflacionario entonces tengo menos dinero dentro de un año que el que tengo ahora. Si ahora compro por ejemplo si ahora compramos pues mesas el precio de la mesa puedo comprar diez mesas con el dinero que tengo ahora si este mismo dinero lo pongo al banco el año que viene no puedo comprar las mismas diez mesas porque la inflación ha subido y el tipo de interés que me da el banco es inferior con lo cual no sale a cuenta y esto incentiva un consumo muy elevado. El hecho de que ahora vuelvan a bajar los tipos de interés si España no sabe controlar su inflación volverá a una situación similar a la que ocurrió en 2004, 2005, 2006. como podéis ver pues España es el país dentro de la Unión Europea que tiene tipos de interés reales más bajos cuando en realidad las políticas monetarias las decisiones monetarias se están tomando exclusivamente desde el Banco Central Europeo para toda la Unión Europea. Y además se añade en España pues el efecto de la burbuja inmobiliaria con lo cual bueno, sí que hay una crisis financiera pero el problema principal que tiene España es una crisis económica. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pues es un poco difícil pensar qué va a pasar en primer lugar porque no se sabe la dimensión del problema no se sabe quién tiene estos activos tóxicos esto ha generado un problema de liquidez en el mercado y también un problema de confianza pero en realidad una vez este problema de liquidez o confianza se resuelva vuelva a haber dinero en el sistema bancario los países que estén en crisis económica deben solucionar esta crisis económica no es tan solo una crisis financiera yo supongo que la crisis financiera pues va a durar un poco pero no tanto como va a durar la crisis económica y este segundo paso esta segunda etapa la que va a suponer un coste elevado para España. un poco hasta aquí pues era explicar de un modo fácil para todos cómo es que algo que ha sucedido en Estados Unidos la concesión de hipotecas con alto riesgo de impago en Estados Unidos afectó al sistema financiero en general y que pasó también en otros países con la burbuja inmobiliaria y cuál es la situación de la economía real en estos países y si en realidad pues en algunos países solo hay crisis financiera o también hay una crisis económica la cual es mucho más importante. A partir de ahora pues creo que más que realizar un turno abierto de preguntas creo que muchos de estas salas son economistas con lo cual quizá pues es más enriquecedor establecer un debate sobre los distintos puntos de vista de los asistentes. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias.